Coge tu vida, tus cosas, tu forma de ser Que de ti ya no tengo sed Vete con tus amigos Búscate a otra que cargue con tu inmadurez Que de ti yo ya me cansé Yo ya tengo lo mío Esta vez no caeré en tus enredos En tus falsas palabras En tu estúpido juego No seré la que sufre el silencio La que sigue aguantando Tu ridícula ego Ahora yo eres tú Ahora yo eres tú Ahora yo eres tú Ahora yo eres tú Sé que yo no te merezco y que me equivoque Me avisas y no te escuché Sé que no he sido un santo Yo te prometo y te juro que no volveré A mentirte una y otra vez De causarte más daño Mírame Mírame No me gastes el tiempo No me des otra excusa Que ya nos conocemos Que ya nos conocemos Déjame No sé qué andas buscando No me sigas llamando No me sigas llamando Reclamando mis besos Quiero decirte lo siento Te prometo un cambio de actitud Te demostraré mi gratitud Y es que yo sin ti no vio la luz Lo que necesito eres tú Ay amor, solo te pido otra oportunidad Tú me quitaste las vendas, quiero volver a empezar ¿Sabes que sin ti no tengo nada? Quiero volver a empezar ¡Ayúdame, Cupido! ¡Ahora yo no estoy! 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 ¡Papi ya se acabó! ¡Papi ya se acabó! ¡Ahora yo no estoy! ¡Ahora yo no estoy! ¡Si es y yo! ¡Ana mera! ¡Da bruk! ¡Ahora yo no estoy! ¡Ahora yo no estoy! ¡Ahora yo no estoy! Yeah